Mi alegría es cantarte una canción del corazón Y mi gozo entregarte lo que soy sin reservación El sentido de mi existencia es adorar siempre tu presencia A una cruz al por oscuridad puedo sentirte Y al cerrar mis ojos hoy puedo verte Y al buscar en mi interior puedo sentirte Hablarme, guíarme, decirme que me amas Móstrame lo grande y lo bello que es tu amor Tú me ves como nadie jamás un día me dio Y te aferras en hacerme sonreír y vivir lo mejor La razón por la que respiro es mostrar que por ti yo vivo A una cruz al por oscuridad Puedo sentirte y al cerrar mis ojos hoy Puedo verte y al buscar en mi interior Puedo sentirte Hablarme, 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 guíarme, decirme que me amas Móstrame lo grande y lo bello que es tu amor Y al cerrar mis ojos hoy Y al cerrar mis ojos hoy Puedo verte y al buscar en mi interior Puedo sentirte, hablarme, hablarme, guíarme, decirme que me amas Móstrame lo grande y lo bello que es tu amor Soy yo que es un amor Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor Sentía mía Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Y se escuchó una voz Que mi nombre llamaba Viéndome la calma Y me dicen que todo estará bien Y me impundí Que me pueda brindar esa paz Que solo pude Cuando el viento me arrastró Y todo se llevó Me sentí tan vacía Tan falta de amor Más escuché una voz Que mi nombre llamaba Que mi nombre llamaba Y me dicen que todo estará bien Y me impundí Y me pueda brindar esa paz Que solo dudar Que solo dudar Y me impundí Yo quedo más Yo quedo más Más de tu paz Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó A descansar Y me impundí Y me impundí Que no hay nadie más Que me pueda brindar Esa paz Que solo dudar Solo dudar Y me impundí Tú me das la paz 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 Siendo él un gran rey y un bello trono tenés Lleno de gloria y honor y ángeles alrededor Aún así se humilló, no le importó mi condición De su poder me llenó, cuando le abrí mi corazón Adonai mi gran señor, en el dios altísimo Elohim mi creador, Jehová diré mi proveedor Jehová salón es mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel, Emanuel, Emanuel Oh, que lo más nueva me visió, que autoridad me concedió Para murallas romper y principados vencer Él puso en mí su favor, su brillo alrededor Y de alabanza le doy, junto a la creación Adonai mi gran señor, en el dios altísimo De Elohim mi creador, Jehová diré mi proveedor Jehová en la nombre es mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel, Emanuel, Emanuel Emanuel, Emanuel, Emanuel Oh, adonai mi gran señor, en el dios altísimo De Elohim mi creador, Jehová diré mi creador Jehová en la nombre es mi paz y mi justicia será Él es el Dios que me ve, el que conmigo está Él es Emanuel, Emanuel, Emanuel Dios Santísimo, Dios Santísimo Yo valiré mi problema Ven, mi paz Será El que conmigo está Eres Emanuel 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 Como la lluvia fresca toda el alma me llena Y sé que sin ti mi vida fuera incierta Y mi luz no pudiera brillar En medio de la oscuridad Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti El dueño de mi amor Eres de verdad Tan real como el viento En el alma te siento Soflar me hace volar De tus alas me llevas Y jamás volvería a soñar Si en mi vida no estás Eres mi Dios Eres mi Dios Eres lo mejor que me pasó Y siempre daré a ti toda mi adoración Eres mi Dios Mi anhelo es tocar tu corazón Mi canción es para ti El dueño de mi amor Y derramaré mi perfume Lavaré tus pies Y quebrantaré mi alma En adoración En adoración Mi canción es para ti Mi canción es para ti El dueño de mi amor El dueño de mi amor Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Estás aquí Alrededor Te siento Al caminar Te veo En mi despertar En mi dormir En mi dormir Aún dentro de mis sueños Y de tu paz me llenó Y me faltarían tantas palabras Para describir Cuanto me amas Has sido bueno Has sido bueno Has sido bueno De tu gracia y favor Me has cubierto Y no lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué amarte tanto Si no lo merezco Cada día viviré Solo para ti Estás aquí Estás aquí Estás aquí En mi aflicción En mi aflicción Te encuentro Te vuelves Mi consuelo En mi caminar Al sonreír Dentro de mis sueños Y de tu paz Y de tu paz me llenó Y me faltarían tantas palabras Y de tu paz me llenó Para describir Cuanto me amas Has sido muerto Has sido muerto Has sido muerto Has sido muerto De tu gracia y favor Me has cubierto Y no lo entiendo Y no lo entiendo Y no lo entiendo Porque amarte tanto Señor Señor Y de tu paz me llenó De tu paz me llenó Y me faltarían Y no lo entiendo Y de tu paz мне Y no lo entiendo Y de tu paz Fue necesario el dolor, porque ahora aprecio más Lo que has hecho por mí, fue bueno sentir temor Porque pude escuchar tu voz que me dio la paz Pensé nunca terminaría la noche Y el viento frío o invernal, con tu mirada pude levantarme Si me siento perdido y oscuro el camino, eres tú mi claridad Si el miedo me arropa y la duda me atrapa, eres tú mi libertad Tú lo llenas todo en mi existencia, no deseo nada más Mi todo eres tú Fue necesario sentir Todo el frío y soledad para hoy apreciar que te encuentras aquí Mucho puedo disfrutar de la libertad Y comprendí que no eres con mis fuerzas, que puedo batallar, ganar Te has convertido en mi fortaleza Si me siento perdido y oscuro el camino, eres tú mi claridad Si el miedo me arropa y la duda me atrapa, eres tú mi libertad Tú lo llenas todo en mi existencia, no deseo nada más Mi todo eres tú Y el viento frío y soledad para hoy apreciar que te encuentras aquí Y el viento frío y soledad para hoy apreciar que te encuentras aquí Y el viento frío y soledad para hoy apreciar que te encuentras aquí Cuando no sé dónde ir y siento que no puedo más Te acercas a mí, aliéntame a nadie más diré Si solo tú tienes la respuesta Señor, mi apego a ti No me soltará Vamos, monte de pie Que no es fácil, lo sé Sé que has pensado rendirte Yo una vez también lo pensé Al igual que tú, sentí Como si no hubiese salida Pero me refugié en el más grande El creador de la vida No te dejará Sé que te dará La salida del desierto Él no es hombre para mentir Lo que él dice es cierto Y ahora te da una palabra De fe, aliento y esperanza Créelo en este momento Levanta tus manos y canta Ando no sé dónde ir Diciendo que no puedo más Que no puedo más Te acercas a mí Aliéntame a nadie más A nadie más diré Solo tú tienes la respuesta Señor, mi apego a ti No me soltará Parece como que el no natural Se ve como que todo anda mal Pero en lo sobrenatural Existe mundo espiritual Se está librando una batalla A tu favor la orden fue dada El enemigo quiere impedirla Hacerte creer que no hay nada Pero no podrá No lo logrará Sobre ti él no tiene autoridad Acércate a Dios más y más Y el enemigo huirá Levántate ahora y avanza Dios va cubriendo tu espalda Créelo en este momento Levanta tus manos y canta Sé dónde ir Y siento que no puedo más Siento que no puedo más No puedo más Te acercas a mí Aliéndome a nadie más A nadie más diré Si solo tú tienes la respuesta Señor, mi apego a ti No me soltará Contra ti Se escribió un guión Se apostó a tu derrota Pero Jesús lo cambió Le dio un final diferente Al que pensaba la gente Restauró lo que estaba roto Te hizo brillar nuevamente Lo que el mundo ve como un final Dios lo ve como una oportunidad Para su gloria demostrar Y que todos sepan que él es real Es más grande que la enfermedad Que problemas o situaciones Puede cambiar tu lamento en baile Y tu llanto por canciones Cuando no sé dónde ir Y siento que no puedo más Cuando no sé dónde ir Te acercas a mí Siento que no puedo más Aliéndome a nadie más A nadie más diré Si solo tú tienes la respuesta Señor, me apego a ti Me apego a ti, padre No me soltarás Porque sé Que no me soltarás Senhor, me apego a ti No me soltarás Gracias por ver el video. Tu majestad, conozco las historias de tu amor y tu poder, rey de gloria y humildad me postraré. Como las olas, es tu amor por mí, cayendo sobre mí. Eres por nosotros quien en contra nuestra, campeón del cielo, hiciste un camino hacia ti. Tu voz me llama hacia ti, con tu canto de amor para mí. Oh, ahora a ti entrego todo lo que soy en los mares de tu amor. Inúndame como las olas, es tu amor por mí, cayendo sobre mí. Eres por nosotros quien en contra nuestra, campeón del cielo, hiciste un camino. Como las olas, es tu amor por mí, cayendo sobre mí. Eres por nosotros quien en contra nuestra, campeón del cielo, hiciste un camino hacia ti. No temeré. No temeré. Tu voz me llama más allá, en ti yo confiaré. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. Tu voz me llama más allá, en ti yo confiaré. No temeré. No temeré. De tu perfecto amor, nada me puede detener. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. Tu voz me llama más allá, en ti yo confiaré. No temeré. No temeré. No temeré. No temeré. De tu perfecto amor, nada me puede detener. Como las olas, es tu amor por mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí. Eres por nosotros, quien contra nuestra. Campeón del cielo, hiciste un camino. Campeón del cielo, hiciste un camino. Campeón del cielo, hiciste un camino hacia ti. Campeón del cielo, hiciste un camino hacia ti. Para que termine toda batalla que te está agotando. En este momento, oro por ti. Para que la fuerza del Señor te cubra. En este momento, oro por ti. Dios está en control. Dios está en control. Y su ángel envijo a pelear a tu favor. Y se sale toda herida en tu vida. Y se alegre en tu corazón. Oro por ti, oro por ti. Que haya alegría en tu corazón Que se vaya la pena y dolor Por ti, oro por ti Que Dios te cubra con su bendición Que acompañe siempre a su favor en todo Que nunca, nunca nada te mande Y que su bendición te acompañe Para que sonrillas y que la promesa Puedas ser cumplida, oro por ti Por el fin de toda carga que te agobia Sea removida, oro por ti Dios está en control Y su ángel le envió a pelear a tu favor Y se sale toda herida en tu vida Y se anegre en tu corazón Oro por ti, oro por ti Que haya alegría en tu corazón Que se vaya la pena y dolor Por ti, oro por ti Que Dios te cubra con su bendición Que acompañe siempre a su favor en todo Que acompañe siempre a su favor en todo Que te cubra con su gracia Que te cubra con su mano Que te llene su amor Que reine su paz en tu corazón Que nunca, nunca, nunca nada te aparte Y que su bendición te acompañe Y que su bendición te acompañe Y que su bendición te acompañe Puede que mañana lo pierda todo Y se vaya lo material Todo estará bien si te tengo a ti Si por ti, a ti Si por ti tuviese que perder mi vida Yo la entregaría Entonces prefiero creer en ti No tengo otra opción Y jamás la quisiera tener Yo completamente dependeré De la fe Aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón Puede que me encuentre Entre la espada Y a mi frente una pared Venzo el temor Venzo el temor Porque estás aquí Puedo resistir Vienes como el viento Y tu ayuda siento Y tu gloria bello Entonces prefiero creer en ti Entonces prefiero creer en ti No tengo otra opción Y jamás la quisiera tener Yo completamente Yo completamente Yo completamente Venteré Venteré De la fe Y aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón Eres real en mi corazón Mi corazón Mi corazón Oh 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 Y aunque mis ojos hoy no te puedan ver Yo te siento Siempre estás a mi alrededor Eres real en mi corazón Yo te siento Eres real en mi corazón Mi corazón Oh 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 Canté, y la melodía sea mi adoración, siempre, hasta amarte Dios, yo quiero brindarle, lo mejor de mis letras con emoción, siempre, quiero ser tu canción, cántame, como un sol al nacer. Reflejándose en el mar, así quiero brillar hoy por ti, como el ave que va, disfrutando su libertad, así puedo volar hoy por ti. Canté, y la melodía sea mi adoración, siempre, hasta amarte Dios, yo quiero brindarle, lo mejor de mis letras con emoción, siempre, quiero ser tu canción. Canté, y la melodía sea mi adoración, siempre, 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 siempre. Y siempre canté, y la melodía sea mi adoración, siempre, 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 siempre. Cántame, cántame, cántame. Cántame. Cántame, cántame. Cántame, cántame. Cántame. Cántame, cántame. Te daré de mi vida lo mejor. Con mis manos levantadas doy calabón y no me cansaré, siempre te adoraré. Tú tienes lo que siempre necesites y nunca me alejaré. Te quiero vivir mi corazón, así de mi corazón, no me sirve nada más que no sea solo tú. A tu lado viviré, a tu lado viviré, de tus manos siempre iré, mientras vivo a ti amaré. Definitivo yo porque es que vivo y para adorarte se me sobran los motivos. Mi fortaleza, mi salvación, como no he de abrirte mi corazón. Te seguiré, te escucharé, lo que tú digas haré, en ti confiaré, seguro venceré. A tu lado viviré y no me apartaré, todo lo que soy y lo que tengo te lo entregaré. Para que tomes el timón de mi autobús, que a través de mí se pueda ver tu luz. Porque te llevaste mi tristeza y mi soledad, ya vaya ansiedad, eres mi necesidad. Solo tú de esta forma podías amarme, solo tú con tu amor pudiste conquistarme. Voy a cantar, voy a adorar en tu presencia, porque es que tiene sentido mi existencia. Ven a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Mas cuando su voz amorosa oí Que dijo ven a la luz Que amigo tan tierno y tan dulce es Jesús Tan lleno de paz y amor De todo este mundo es la julida luz El nombre del buen salvador Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ni amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz De mi alma el anhelo por siempre será Más cerca vivir de la cruz Dos santo poder y pureza te da La sangre de Cristo Jesús Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ni amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Ya todo dejé por andar en la luz No moro en tinieblas ya amas Ya todo dejé por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz